La Policía Estatal recuperó un vehículo con reporte de robo, esto en Coyuca de Benítez, como resultado de acciones en prevención del delito. Personal de la Policía Estatal recuperó una camioneta de carga con reporte de robo en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande. El hecho se registró sobre la carretera Acapulco-Sihuatanejo, a la altura del poblado El Zapote. El vehículo es marca Ford, tipo 350, modelo 2018, con placas de circulación del Estado de Guerrero. Tras una revisión de verificación del número de serie, arrojó con reporte de robo en bases de datos y en el sistema del número único de emergencias 911. En seguimiento a los protocolos establecidos, la unidad se puso a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso.